Quiero darte las gracias, mi Dios, por la oportunidad que Tú nos das de estar aquí, Señor Dios, alabando y glorificando Tu santo nombre. Quiero darte las gracias, Señor Dios, porque en medio de todas las situaciones y circunstancias, Tú eres Dios fiel, grande y verdadero. Mi Dios, te ruego, te suplico en Tu glorioso nombre, que Tú bendigas, Señor, Tu palabra. Bendice estos momentos en el que estamos, Señor, glorificando Tu glorioso nombre. Bendice nuestra vida, Padre Dios. Bendice la vida de todos y cada uno, Padre, de tal modo que en todo momento y en toda situación y circunstancia, Tú bendigas, Señor Dios, nuestros corazones. Gracias, Padre, gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que lo estamos rogando. Y así mismo, Padre, que Tú deposites, Señor, y derrames la unción de Tu Espíritu Santo sobre la palabra, sobre el mensaje que va a ser dado. Toca la vida y el corazón de todos aquellos que lo han de escuchar, Padre, para que su vida sea edificada en todas las formas y maneras en que Tú, Señor, así lo hagas para con todos. Padre, gracias por el poder de Tu palabra, gracias por la unción de Tu Espíritu Santo, Señor, que Tú depositas en el mensaje, en la palabra. Gracias, mi Dios, gracias en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, mi Dios. Amén, 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 amén. Siéntense, mis hermanos. Pues bueno, aquí estamos nuevamente, mis hermanos. Estamos listos para continuar con lo que estamos estudiando acerca de la Roca Tesur. Y pues, bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque Él es grande, admirable y maravilloso. Así que, hoy en la mañana estábamos hablando sobre cómo Dios permite que las aflicciones, que las mortificaciones, cómo Dios nos lleva a momentos de angustia, cómo Dios nos lleva a momentos verdaderamente llenos de, pues, ¿por qué no se puede entender?, llenos de desesperación, de esa tristeza, de esa amargura, a causa de que nuestros enemigos son los que ponen baluartes en dededor nuestro. Y cuando no estamos caminando con el Señor en esa confianza, hermano, entonces Dios permite que nuestra carne, que nuestro corazón amador se sientan entristecidos, se sientan opacados. Y es como entonces, mis hermanos, aprendemos a depender de Él, aprendemos a tomar toda dependencia de nuestro Dios. Hoy vamos a ver otro punto más, y vamos a ver el punto número 8, punto número 8 de nuestra, de nuestra secuencia en el estudio que estamos llevando sobre la Roca Tesur. Y vamos a ver el punto número 8, vamos a ver aquí, la Roca Tesur es recta. ¿Sí? A ver, pues, los niños, a ver, entonces. Perdón, si no, bueno, perdónenme. Gracias. Híjole, ¿sabes dónde está? ¿Está en el baño? ¿Dónde sale? Por ahí, búscame, está en el cimita de algunas cosas. Por ahí la llave. A ver si la encuentras, si no, ella tiene otra. Muy bien. Ok, gracias a Dios por los niños. Ahorita, mientras salen los niños, estaba pensando de qué manera, pero bueno, ese es otro asunto. Pero bueno, es otro asunto que necesito, a lo mejor, hablar con Mike y con Alejandra y con Moni. Me gustaría después que tuviéramos un día, a ver qué día podemos platicar en relación con los niños. Pero sí me interesa mucho poder ver de qué manera vamos a ayudar más a los niños para que de esta manera puedan, pues, puedan tener ya algo más fuerte. Así que vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Punto número ocho. La roca tesur es recta, coma, santa y justa en su gobierno, vuelvo a repetir, justa, santa y justa en su gobierno y dirección del mundo. Vuelvo a repetirlo por aquellos que están anotando. La roca tesur es recta, santa y justa en su gobierno y dirección del mundo. Hemos estado viendo, amados míos, acerca de la roca tesur, hemos hablado sobre la roca celá. Y hoy en la mañana, el Señor nos llevó a un punto donde es muy importante que hiciéramos una oración pidiéndole al Señor que Él viniera a nuestro corazón amador. Y les estaba comentando a ustedes, amados, que era necesario tener esa roca tesur en nuestro corazón. Miren, estábamos hablando sobre David y Goliat, acerca de lo que él llevaba en su zurrón. Lo que estoy tratando de dibujar aquí es el zurrón, la talega, la bolsa, como le quieran ustedes decir, donde David llevaba sus piedras con las que, pues, golpeó mortalmente la cabeza del gigante Goliat. Pero yo les hablaba acerca, vean este ejemplo de hoy en la mañana que estaba hablándoles. Y esto le va a dar mayor importancia y relevancia al hecho de depender total y absolutamente de esa roca celá. Como ustedes pueden ver, David tenía que llevar estas piedras en su bolsa, en su zurrón o como se le llame. Y ven ustedes, hermanos, que si él no hubiera llevado esto, si no hubiera dependido de la roca tesur, de la roca celá, vieron que él jamás hubiera herido mortalmente a este gran gigante. Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan una evaluación acerca de cómo en su corazón amador, en el corazón amador de ustedes, juntamente con el corazón trabajador, ustedes cuenten también con la presencia de la roca tesur dentro de ustedes, dentro de su corazón amador. Yo les decía a ustedes, el Señor permite que el alma nefesh, que es la carne, como lo vemos allá, miren, el alma nefesh no es otro más que el gobernante de nuestra carne, y aparte el corazón amador, les dije que Dios permite que estos desfallezcan y que les falte poder, que les falte fortaleza, y que lleguen totalmente a la quiebra, para que solamente en esa condición puedan comprender, amados míos, que no hay cosa satisfaciente, que no hay nada brillante ni glorioso, fuera de lo que la roca tesur nos puede proveer. Lo demás serán solamente evidencias robadas, culpadas, que Lucifer traerá a nuestra vida. Hace muchos años, cuando estábamos pastoreando allá en Tepec y del Río, les decía yo a los hermanos, porque teníamos un derramamiento tremendo acerca del Espíritu Santo, y yo les decía, tengan cuidado, amados, porque va a llegar el día en que vendrá un falso Espíritu Santo, vendrán falsas lenguas, vendrá un fuego robado, vendrá una brillantez nogá robada, vendrá una brillantez de gloria cabod o shequina robada, y si ustedes no están, hermanos, no están al pendiente en oración, en ayuno, en comunión, y en una relación estrecha con Dios, amados, ustedes nunca jamás se darán cuenta que están siendo invadidos por un mundo de facsímiles o cosas robadas que Leviatán traerá a las iglesias el día de mañana. Los hermanos dudaron siempre todo eso, los hermanos dijeron que no, que eso jamás sucedería, que yo estaba equivocado, créanme, créanme, yo hubiera deseado con todo el corazón haber estado equivocado cuando dije esas palabras, pero desgraciadamente, lamentablemente, lo estamos viviendo, lo estamos observando. Y mucha gente, hermano, déjenme decirles, viven engañados, totalmente engañados, pensando que lo que ellos tienen, lo que los mueve, lo que los incita, lo que les provoca caminar con Dios, nunca se dan por enterado que son facsímiles, que son cosas que Lucifer ha robado. Cuando estuve hace algunos, bueno, cuando estaba yo pastoreando precisamente allá en Tepeji del Río, en aquellos años, unos hermanos me invitaron a ir a Tijuana, después de ahí hice un recorrido a varios estados, bueno, comarcaciones cercanas, como Tecate, San Luis Río Colorado y alguna otra población que se me está olvidando por ahí. Entonces, cuando estuve por ahí, estuve predicando bastantes cosas, precisamente acerca de esto. Yo nunca pensé que tan pronto se iba a cumplir esas palabras, porque después de que regresé de allá, y habían pasado, yo creo, una semana, me habló el hermano que me había invitado a hacer esta gira en algunas iglesias de esas comarcaciones, y me dijo, hermano Daniel, es necesario que venga, es urgente que regrese usted aquí a estas poblaciones de Tijuana y todo esto, necesitamos que venga, pero más que todo, bueno, yo pensé que querían ellos que se siguiera dando más palabra, pero el pastor me dice, hermano, lo que nosotros queremos es que venga a constatar, que venga a constatar, porque de la nada surgió un pastor. No sabemos ni de dónde viene, ni de dónde es, no nos da datos, ni santos, ni señas de dónde viene, pero viene con un poder sobrenatural, con un poder cual nunca jamás hemos visto en un pastor. Y esto fue el inicio, hermanos, esto fue el inicio, para que de ahí, todos estos pastores, llamados apóstoles, llamados profetas, llamados escatólogos, y llamados no sé cuántas cosas, hombres y mujeres, que desempeñan ese tipo de ministerio, entonces me dice, necesita que vengan, necesitamos que vengan, hermano, porque ese hermano, dice, hace esto, y sale polvo de oro de sus manos, sale diamantina, ellos le llamaban diamantina, sale polvo de oro y polvo de plata, y ha puesto dientes nuevos a toda la gente aquí en estos lugares, estamos tan asombrados, tan sorprendidos, que necesitamos que venga usted. Obviamente yo no fui, yo solamente les dije, hermanos, tengan mucho cuidado con eso. El hermano se molestó por esas palabras, y jamás me volvieron a llamar, pero de ahí en adelante, hasta hoy, hasta la fecha, siguen habiendo este tipo de gentes, usados por Satán, que salen de su mano polvo, que sale esto y aquello, y de ahí, se han desatado un mundo de cosas, tales como el agua santa, los chicles santos y ungidos, las escobas ungidas, el pasto ungido, donde la gente va, y sale de la iglesia, porque el apóstol se los dijo, y les dice, yo, el apóstol, he caminado por los, por los, en los pastos de afuera, o sea, en los pastos que hay afuera de la iglesia, he caminado por esos pastos, y mis pies han dejado unción en ese pasto, la gente sale corriendo, se atropellan para salir por la puerta, aunque es grande, se atropellan, y se tiran en el pasto, y están comiendo el pasto, porque el apóstol pasó por ahí, hermanos, entonces, estoy diciéndoles a ustedes, hermano, la gente, ni cuenta se ha dado, que está siendo ungidos, movidos por algo, que el Señor nos advirtió desde hace muchos años, que esto vendría sobre las iglesias, y es donde más debemos estar, bien alertas, amados míos, acaban de, pues, de decirme hace, hace unos días, y no me extraña, porque cuando estábamos en aquellos años, allá pastoreando en Tepeji, que ya pasaron casi 20 años, cuando estábamos ahí pastoreando, yo le dije a los hermanos, y también fui, 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 tildado de loco, de escandaloso, amarillista, y no sé cuántas cosas, porque les dije, hermanos, va a llegar el día, en que van a haber pastores, cazando a hombres con hombres, y mujeres con mujeres, ellos dijeron, usted está rematadamente loco, pastor, dice, ¿sabe qué? qué bueno que lo cambien de nuestra iglesia, esperamos ansiosamente que ya lo cambien, porque usted está hablando locuras, apenas me acaban de decir, hace unas dos semanas, que un pastor de IMEC, acaba de cazar a dos hombres, de IMEC. Entonces, como pueden ver, mis hermanos, yo nada más les hago esto de su conocimiento, para que no estén durmiendo, para que no estén pensando que el Señor todavía tarda, tres mil o cinco mil años, más les vale, hermanos, empezar a correr, más les vale empezar a correr, porque la palabra de Dios nos dice, ¿se acuerdan ustedes, cuando la hermana Higgs dijo, cuidado México, porque Satanás le ha pedido permiso a Dios, Leviatán le ha pedido permiso a Dios, para ir a México, y va para allá, y se acuerdan que ella dijo, va directamente hacia los niños, y me acuerdo que la hermana Esparza, tuvo que hacer una convocatoria de pastores, en forma urgente, para ver de qué manera se iba a guardar, principalmente a los niños. Así que hermanos, ustedes pensarán que es una batalla dispareja, pero no voy a entrar en esos detalles, solamente les estoy diciendo, amados míos, que no estemos vacilando, acerca de la venida del Señor, y que no estemos ya jugando, pensemos ya mis hermanos, en arreglar nuestra vida, como dice el Señor, venid y estemos a cuentas, venid y estemos a cuentas, pongámonos a cuentas, porque los tiempos ya están encima de nosotros. Yo no, yo no le quería creer a este pastor, cuando me dijo hermano Dani, lo que usted habló hace muchos años, se está cumpliendo, lo habíamos visto en iglesias, de los apóstoles, hemos visto en la, en la catedral de cristal, allá con Dante Giebel, como han casado hombres con hombres, mujeres con mujeres, y tanta pudrición, pero hermano, estamos en la batalla, no somos la excepción, somos gente, mis hermanos vulnerables, oíganlo bien, de acuerdo al tema, que en la mañana tratábamos, seremos siempre gente vulnerable, si no tenemos la roca tesur en nuestro corazón, hoy en la mañana, habíamos muy pocos, como unos cinco personas, y el Señor dijo, háganme la invitación, yo voy a entrar, yo voy a entrar a su corazón amador, los demás andaban allá afuera, andaban allá adentro, pero el Señor dijo, yo voy a entrar ahorita, como la roca tesur, en los corazones de los que están aquí, y el Señor suspendió la predicación, y empezamos a orar, haciéndole la invitación cordial, a la roca tesur, que entrara a nuestro corazón, pero que lástima, que lástima, que solamente habíamos como cinco personas, y la mayor parte estaban allá adentro, perdiendo su tiempo, hermano, nunca jamás volverán esos días, Sharmu Darmakajanda, nunca jamás llegarán oportunidades, cuando Dios dice, invítame, invítame a tu corazón, yo voy a entrar en este momento, en tu corazón, y los que estuvieron, lo hicieron, los que no, pues ahora no sé a dónde van a tener que ir, ¿verdad? para que los ayuden a tomar eso, que hoy en la mañana, el Señor hizo con nosotros, pero vuelvo a repetirles hermanos, una de las cosas más terribles, es que no estemos en el momento adecuado, que no estemos en el lugar adecuado, cuando el Señor dice, voy a ir, y les hago la, les pido que me inviten, Él dijo, les pido que me inviten, a entrar en su corazón amador, pero hermano, el Señor, no anda rogándole a todo mundo, a ver en qué momento, ustedes quieren o no quieren, el Señor vino, dijo, los que están, bueno, invítenme, invítenme a entrar en su corazón, por eso estamos hablando, hermano, que Dios por eso pone, en problemas, Dios pone en problemas, nuestra carne, Dios pone en problemas, nuestro corazón amador, Dios lo pone, en situaciones difíciles, precisamente, ¿para qué? para que aprendamos a depender, exclusivamente de Él, donde, donde la carne, ya no puede levantarse, donde la carne, ya no puede ni levantar una mano, ya no puede ni levantar sus párpados, donde la carne quedó totalmente, noqueada, por así decirlo, entonces, viene a una dependencia, viene a una dependencia, acerca de la roca, tesur en su vida, tesur en su vida, y lo mismo hace el Señor, con el corazón amador, para que, lo inviten, a entrar, en el corazón de ustedes, en el corazón, eh, amador, y esto es lo que estábamos viendo, hoy por la mañana, así que para continuar, ya les dicté, el punto número 8, ahora vamos al Salmo 92, versículo 15, 92, 15, y qué es lo que nos dice, amados hermanos, el Señor, que debemos hacer, cuando estamos aquí, en este Salmo, qué es lo que nos dice, hermanos, el Salmo 92, 15, qué es lo que tenemos que hacer, dice claramente, para anunciar, que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él, no hay injusticia, aleluya, bendito su santo nombre, déjenme decirles, y aclararles, yo he estado dándoles, a ustedes, amados míos, les he estado dando, la manera, en que podemos, encontrar, la frase, o la palabra, tesur, no estamos en la roca, selá, estamos estudiando, específicamente, la roca, tesur, que tiene que ver, con el padre, no engendrado, Jehová Dios, no engendrado, el eterno, sin padre, sin madre, sin principio de días, sin linaje, estoy hablando, exclusivamente, de él, no estoy ahorita, en el tema, de la roca, selá, porque la roca, selá, es Jesús, el Cristo, el Jehová, engendrado, Jehová, engendrado, que es el Cristo, pero ahorita, estoy hablando de él, y estoy tratando, amados míos, de darles a conocer, a ustedes, las diferentes formas, y maneras, en que el Señor, en este caso, nos habla, de esta palabra, hay mucha gente escéptica, mucha gente que no cree, al mensaje del camino crucificado, porque lo toman como un mensaje, dígase, antibíblico, antidoctrinal, una doctrina, que solamente la hermana, Berenice Hicks, ha traído a este mundo, y que ella es una, una falsa pastora, y no sé cuántas cosas, pero hermano, ese escepticismo, yo les he dicho siempre, tengan cuidado, de no blasfemar, de no hablar mal, de algo que todavía, no ha venido, a tu entendimiento, y que no ha florecido, en tu corazón amador, y que no ha echado raíces, hermano, más te vale esperar, porque tarde o temprano, la palabra que tú oyes, como dice él, no vuelve vacía, sino que no tardará, en dar su fruto, en dar sus renuevos, en dar sus pimpollos, así que hermano, solamente cuando no entiendas, algo de la palabra de Dios, yo te he enseñado, que ese concepto, cuando no entiendes, algo de la palabra, esto se llama, palabra dabar, se llama palabra dabar, pero cuando tú entiendes, al instante las cosas, esa palabra se le llama, palabra ahumar, así que Dios nos da, de su mano, y avienta semillas, por así decirlo, avienta las semillas, de verdad, y algunas para ti, serán dabar, algunas para otros, serán amar, y no quiere decir, que haya más gente, inteligente, y otras menos inteligentes, simplemente, es conforme, a lo que tu corazón, requiere, y necesita, es la forma, como Dios te da la palabra, pero déjame decirte, si Dios te da palabra dabar, es decir, la que no entiendes, y que pueden pasar, muchas semanas, o hasta años, para que esa palabra dabar, resplandezca, con su revelación, en tu corazón, pero mientras esa palabra, no ha sido avivada, no ha sido revelada, a tu corazón, que tienes que hacer, con esa palabra, tienes que cercarla, tienes que regarla, con lágrimas, tienes que poner, cercos de danza, gratitud, alabanza, aunque no, la hayas entendido, entonces, es así como, el día de mañana, podrá brotar, y traer sus renuevos, de revelación, a tu corazón, y es ahí, donde la gente, no entiende, porque dice, yo quiero que diga, tesur, yo quiero que digasela, como cuando hemos estado, estudiando en la semana, acerca de las 16 mentes, o 16 almas, y les he estado, hermano, detallando, en forma muy detallada, búsquenlo en YouTube, ahí están esas predicaciones, apenas son recientes, jamás en mi vida, Dios me había permitido, enseñarles, en la forma tan detenida, tan detallada, aunque sintetizada, cómo funciona, cada una de esas 16 almas, búsquenlas en YouTube, y van a aprender, muchas cosas, que jamás habían aprendido, pero la gente dice, bueno, yo quiero que la Biblia, me diga, roca, tesur, roca, selá, y yo le estoy hablando, y les digo, por ejemplo, le estoy diciendo, en algunas veces, la palabra, fortaleza, fortaleza, algunas veces, se entiende como, gebura, se entiende como, koaj, en hebreo, y es la misma palabra, pero ahorita, la palabra, que ustedes acaban de leer, en esa parte, dice, fortaleza, y esa palabra, fortaleza, es tesur, ¿vieron eso? Ahora, yo les estoy diciendo, como título, la roca tesur, es recta, santa, y justa, en su gobierno, y dirección, del mundo, entonces, dice aquí, la palabra de Dios, en el salmo, que acabamos de leer, 92, 15, para anunciar, que Jehová, es mi tesur, ¿vieron eso? Para anunciar, que Jehová, es mi tesur, y que esta tesur, es recta, y que en él, no hay injusticia, bendito su santo nombre, así que, cuando el corazón amador, ve, hermanos míos, el verdadero propósito, de los sufrimientos, cuando, cuando el corazón amador, puede contemplar, la verdadera razón, de los sufrimientos, en la mañana, les decía a ustedes, hay dos cosas, en las que los ateos, se paran, o bueno, es una versión, en la que los ateos, están parados, y me decían, unos hermanos, esta, esta pregunta, se le ha hecho, a muchos pastores, y nadie, ha podido responder, me estaban diciendo, me dicen, hermano, entonces, queremos que usted, nos ayude, a responder esa pregunta, digo, ay Dios, pues nada más, con que sea algo, que yo sepa, porque si van a preguntar, algo que no sé, pues no, no voy a saber, dice, son, la versión, de los ateos, y que han caído, también, en eso, mucha gente, en hacer esa pregunta, la pregunta, es esta, si de veras, hay Dios, porque hay pobreza, en el mundo, si de veras, existe Dios, porque hay enfermedades, en el mundo, si de veras, existe Dios, porque esa motocicleta, o ese camión, atropelló, y aplastó, a ese niño, de dos años, si hay Dios, porque hay guerras, si hay Dios, y las preguntas, son muchas, dice, así que hermano, le dejamos esas preguntas, para que usted, la responda, pero se le ha preguntado, acerca de doscientos pastores, y nadie entiende, la respuesta, entonces, les dije, yo bueno, canalícenla, con la reverenda, Berenice Hicks, porque yo, a lo mejor, también estoy igual, de burro, pero yo les estaba, diciendo a ustedes, en la mañana, les dije, fue solamente, una pregunta, no me dijeron, que respondiera, pero podemos hablar, sobre, el ministerio, de las aflicciones, y con eso, hasta el más ignorante, o el más incapacitado, en su facultad mental, podrá entender, por qué razón, Dios, por ejemplo, por ejemplo, quien es el Dios, del mal, quien hizo el mal, quien fue el inventor, por decirlo así, del mal, aunque la palabra inventor, no cabe ahí, sino el creador, o engendrador, del mal, quien es, es Dios mismo, Jehová Dios, es el que lo hizo, quieren verlo, en su biblia, vayan a Isaías, 45, 47, 45, 7, o 5, por ahí anda, a ver, vayan por favor ahí, vayan por favor ahí, así es, así es, así es, hablando de este punto, ahorita lo vemos, a ver, pero a ver, vamos, vamos a ver, por ejemplo, este punto, mira, también, mientras lo buscan ahí, rápido, Samuel, acá, ponme atención, a ver, vamos a ver, ya lo tienen ahí, pobre Samuel, de verdad, de que está cantando, está trabajando en la computadora, bueno, a ver, ya lo tienen, a ver, vamos, 45, 45, 7, a ver, como dice, que formo la luz, y creo las tinieblas, que hago la paz, y creo el mal, yo, Jehová, que hago todo esto, a ver, otra vez, otra vez, que formo la luz, y creo las tinieblas, que hago la paz, y creo el mal, yo, Jehová, que hago todo esto, y entonces, la gente, cuando, cuando, oye acerca de esto, dicen, pues entonces, si eso, hizo Dios, entonces, Dios, es, Dios, demonio, demonio, Dios, o sea, que Dios, es un demonio, y por eso, mucha gente, dicen, que antes de que Dios, bueno, después de que, entró el pecado, Dios, se hizo demonio, entonces, Satanás es Dios, y Dios es Satanás, dice, porque él hizo eso, no, jamás, eso dice, las mentes retrógradas, e ignorantes, pero aquí, claramente, está hablando, que el mal, el mal, es la forma, oiganme, oiganme bien, cuando la carne, se subleva, cuando la carne, se llena de orgullo, de arrogancia, de despotismo, cuando la carne, se inflama, de todo tipo de, desde de orgullos, y arrogancias, y vanidades, Dios, solamente, pone, pone el mal, sobre esa persona, y el mal, no lo maneja, Satanás, quiero que lo vean, hay otro aspecto, donde Satanás, maneja el mal, pero ahorita, lo vamos a ver, entonces, Dios pone, su soplo, de mal, que no hace, otra cosa, aquí lo habíamos visto, en la mañana, tú caminas, erecto, tú caminas, erecto, en una posición, de orgullo, de arrogancia, ves a todo mundo, te bajas, de tu carcachita, que apenas llega, y pero, te bajas, pero, inflado, inflado, y si tuvieras, un auto, último modelo, ay Dios mío, creo que, ni el carro, te merecería, que pusiera, su trasero en él, verdad, así que, de alguna manera, la arrogancia, hermano mío, Dios, la humilla, vea la otra línea, esta es una vertical, Dios pone, tu carne, en la posición, horizontal, y es cuando Dios, te humilla, como te humilla Dios, te humilla, con mal, y que es mal, mal, es, angustia, aflicción, quebrantamiento, enfermedad, pobreza, hambre, desnudez, y tantas cosas, como estas, pero, pero Dios, tiene preparado, en el otro lado, de la balanza, la sanidad, Jesús, Dios mismo, dice, yo hiero, yo hiero, pero también, pongo vendajes, o sea, Dios, te hiere, pero también, Él te sana, de las mismas heridas, que Él ocasionó, a tu carne, y esto es para qué, para que tu carne, aprenda, a caminar, rectamente, delante de Dios, ahora, a poco, un pastor, no sabe esto, no creo que yo, sea más sabio que ellos, yo soy bien burrito, a ver, lo tienes, a ver, vamos a Deuteronomio 15, 11, vamos a ver, qué pasa ahí, vamos a ver, qué hay ahí, en esa parte bíblica, por favor, a ver, ahora ustedes lo van a leer, yo no quiero abrir mi Biblia, ando muy flojo, porque no faltarán, menesterosos, en medio de la tierra, por eso, yo te mando, diciendo, abrirás tu mano, a tu hermano, a tu pobre, y a tu menesteroso, en tu tierra, ¿pero qué dice eso? ¿pero qué dice eso? ¿alguien tiene otra versión? ¿estás en cuál? a ver, búscamelo en hebreo, por favor, a ver, ¿alguien trae otra versión? ¿cómo lo tienes en tu compuja? ¿o quién lo tiene? en su tablet o su celular, ¿no? a ver, pues no faltarán pobres, en esta tierra, por eso, te doy yo, este mandamiento, debes abrir tu mano, a tu hermano, a aquel de los tuyos, que es indigente, y pobre, en tu tierra, o lo entendieron, o no lo entendieron, al buen entendedor, pocas palabras, para ser los compasivos, pero ahora, antes de eso, ¿quién, quién permite, que haya pobres? es Dios, no lo está diciendo en la Biblia, no lo estoy diciendo yo, yo pondré, y nunca te faltarán, pobres, en tu territorio, en tu tierra, siempre habrá, mendigos, o indigentes, que estén cerca de ti, y cuando los tengas, ejerce la bondad, ejerce la piedad, ejerce la misericordia, haz misericordia, con ellos, por eso, yo me encargaré, de que haya pobres, en tu tierra, nunca faltará el pobre, el indigente, para que tú tengas oportunidad, de hacer uso, de la misericordia, que fácil es, hermanos, estar en nuestra silla, en nuestra mesa, con unos pollos, barbacoa, carnitas, y un pavo real, y un cabrito al horno, ahí en la mesa, y ver que allá afuera, está el mendigo, allá afuera, está el pobre, allá afuera, está el menesteroso, ahí está, Lázaro, y el rico, verdad, asomándose, por la ventana, como comes, y tú simplemente, jala la cortina, que no me vean, me están viendo, como, como, cierran la cortina, apaga la luz, para que no se vea, y dices, que eres cristiano, y dices, que Dios, te ha enseñado, a ser misericordioso, y dices, que Jesús, es tu ejemplo, y dices, que tú pones, por obra, la palabra de Dios, pero cuando ves, a un infeliz, sin zapatos, cuando ves, a una persona, en ese estado, ni siquiera, practicas, la teoría, que te ha sido enseñada, así que entonces, mis hermanos, bueno, pues estas personas, dice que estas son las preguntas, de los ateos, ahora me doy cuenta, que un ateo, nunca lee su biblia, porque entonces, yo hubiera descubierto eso, así que, hermanos, ahí están las respuestas, si ustedes, algún día, se encuentran a un ateo, o alguien que les diga, por qué hay enfermos, por qué los niños mueren, por qué, por qué hay hospitales, de enfermos, y por qué hay, tanta pobreza, y por qué eso y aquello, ahora ya vieron, ahí está la biblia, la carne, así es, así que simplemente, Dios te lleva, a un estado de postración, donde también, no acaso, el señor le dijo, a la nación de Israel, no cierres tu mano, para con tu prójimo, o con el extranjero, acuérdate, que tú también, fuiste extranjero, en la tierra de Egipto, wow, esa es una cachetada, con guante blanco, no es cierto, y el señor, se lo dijo, a la nación de Israel, ahora sí, vamos entonces, a continuar, entonces, qué es lo que pasa, les estoy diciendo, cuando el corazón amador, ve el verdadero propósito, escuchen esto, otra vez, cuando el corazón amador, observa, el verdadero propósito, de los sufrimientos, y el dolor en la vida, en esta vida terrena, los cuales, sólo son, para darle forma, ahora escuchen eso, todo ese sufrimiento, todo ese dolor, solamente sirve, para darle forma, a la nefesh, ¿vieron eso? ¿cuál es la forma, que debe tener la nefesh? La forma de la cruz, la forma de la cruz, y por qué no tenemos, esa forma de la cruz, en nuestra, en nuestra alma nefesh, ¿por qué no la tenemos? Ayer hablábamos, algo bonito, bueno, todo es bonito, en la palabra de Dios, allá con los hermanos, San Felipe, acerca de, restaurar, edificios, restaurar, construcciones, restaurar, portillos, y cosas como estas, pero bueno, no puedo decirles, algo que no han oído, pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿qué pasó con esa nefesh? ¿por qué Dios, tiene que trabajar, con nuestra nefesh, para volver a, reedificarla, por así decirlo, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que, Leviatán, trastornó, derribó, arrasó, con la forma, e imagen, y semejanza, que Dios le había dado, a la nefesh, ahora el Señor, a través del sufrimiento, está haciendo, una nueva forma, imagen, y semejanza, de nuestra nefesh, para que esta pueda, ejercer, y ejecutar, el buen entendimiento, sobre el sufrimiento, la agonía, el padecimiento, etcétera, así que entonces, mis amados hermanos, déjenme decirles, que, también Dios, hizo todo el sufrimiento, para pulir, por así decirlo, el corazón amador, en el espíritu, y voluntariamente, es como reciben, la cubierta, de la gloria, acabó, de Dios, en el alma nefesh, y, en el corazón amador, déjenme decirles, miren, por ejemplo, mis hermanos, el sufrimiento, y el dolor, sólo fortifican, el sufrimiento, y el dolor, si ustedes creen, que Dios lo usa, de una manera, sin propósito, sin sentido, sin ton, ni son, están equivocados, en verdad, el dolor, y el sufrimiento, sólo te fortifica, y aumenta, las profundidades, y la altura, del alma nefesh, que está, una vez que se ha arrepentido, y del corazón amador, en el espíritu, volviéndolo, o vistiéndolos, mejor dicho, con la gloria radiante, de nuestro Dios, así que, cuando una persona, ha salido, del horno de aflicción, cuando sale, sale pulido, y radiante, para, para ejemplo, tenemos, hermanos míos, para ejemplo, muy clásico, tenemos a Job, Job fue llevado, al horno de aflicción, y recuerdan, cómo se portó Job, es lo que mucha gente, no sabe, acerca de Job, lo ven, como la víctima, ay pobrecito, y el que sale, culpable, ¿quién es? Dios, jajajaja, cómo se ensañó Dios, con este pobre infeliz, ya me imagino, a Dios, en su trono, sentado, a carcajadas, gozándose, de la agonía, del sufrimiento, de Job, ¿creen ustedes eso? No, déjenme decirles, un secreto, si Job lloraba, Dios lloraba, con él, si Job sufría, Dios sufría, con él, porque Dios es amigo, tuyo y mío, pero vean esto, lo que la gente, normalmente, nunca ve, es que, dicen, pobrecito Job, pero véanlo, de pobrecito, no tenía nada, era un hablador, era un murmurador, era un detractor, era rencoroso, y rencilloso, y precisamente, hermano, todo esto, que estoy mencionando, de Job, fue pulido, fue quitado, mediante las profundidades, de sufrimiento, y agonía, y cuando él, se puede decir, que resplandeció, ¿cuándo resplandeció? ¿en qué momento, en la Biblia, vemos que él haya, salido bien pulido? ¿qué pasa, cuando estamos, en la fragua, en el fuego? ¿qué pasa ahí? somos pulidos, y ¿cuándo fue? cuando entonces, vean esto, ¿cuándo fue? cuando Job, salió reluciente, y resplandeciente, con un nuevo resplandor, y brillo, que antes no tenía, ¿cuándo? ¿cuándo? ¿cuándo es el sufrimiento? ¿ah? cuando reconoció, cuando él dijo, Señor, yo hablaba, lo que no entendía, por eso, ¿qué les dije hace un rato? si no entiendes, el propósito, y el motivo de Dios, si no comprendes, si no comprendes, el plan maestro de Dios, si no comprendes, el propósito, de la voluntad de Dios, más te vale, mira, quedarte callado, y te defiendes mejor, y te ves más hermoso, si hijo, la palabra crisis, cuando uno está sumergido, en la palabra crisis, significa crecimiento, oh, ¿vieron eso? gracias hijo, cuando uno está metido en crisis, es porque, está, wow, ese es un principio, de Dios, por ejemplo, los árboles, empiezan a, a generar el fruto de noche, de madrugada, si, los niños, cuando están enfermos, crecen, o sea, todo en la parte oscura, se acerca a un crecimiento, entonces, uno tiene que ser sumergido, por ejemplo, Job, fue esa parte, donde él fue sumergido, en su propio, ocentrismo, en su propio, soberbia, ¿no? y en donde Dios, como usted dice, erecto, o ejerido, y Dios vino y puso esa, la parte horizontal, así es, ¿vieron eso? que maravilloso, gracias hijo, muy importante tu aportación, ¿vieron eso? así que entonces, si tan solo esto, aportando lo tuyo, y lo mío, en un momento determinado, y si se lo pusiéramos, en bandeja de plata, a los ateos, o a esos pastores, que no han sabido, y que siempre están, ¿ustedes creen, que esto que estamos hablando, lo van a aceptar, esos, brasileños, de pare de sufrir? lo que ellos, yo siempre he dicho una cosa, Alex, yo he dicho una cosa, lo que los, lo que los, 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 para de sufrir, hacen, es, a cortar, truncar, el crecimiento, que Dios, quiere que la gente, tenga, mediante y a través, del sufrimiento, la agonía, y todo aquello, entonces, pare de sufrir, Dios, acaso, no tenía poder, para, quitar el sufrimiento, y la agonía, que el maestro, estaba teniendo, en la cruz del calvario, mucho antes, de ir a la cruz, pero el Señor, hay una cosa, hay una cosa, que a mí me gusta, fíjate, y lo que estás diciendo, el Señor Jesús, en el último, no, en el, en el segundo capítulo, de Lucas, último versículo, dice, y Jesús, crecía, 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 ante Dios, y ante los hombres, en gracia, y sabiduría, y cuantos, cortamos, el sufrimiento, como esos, satánicos, de pares de sufrir, cortan el sufrimiento, cortan el crecimiento, es como, como cuando una, mujer, no, quiere tener un bebé, y lo hace sin dolor, dilo, en esta cuestión, es muy coherente, incluso, yo siempre he dicho que, bueno, en la cuestión bíblica, siempre se encuentra la respuesta, porque, en esta parte, por ejemplo, a un adicto, a un no adicto, a una persona codependiente, siempre regularmente, la gente, lo que quiere es evitarle, el dolor, cuando el dolor, dice la escritura, es la piedra fundamental, del crecimiento, en esta parte, por decirlo así, Dios, en vez de evitarte el dolor, como que te provoca el dolor, pero es un dolor con propósito, nosotros, en el ámbito terapéutico, utilizamos dos tipos de dolor, es una, bueno, en este caso, para el pecado, ¿no? es una, y el dolor por no hacerlo, porque también, no peca, duele, te genera un dolor, pero es un dolor con propósito, en este caso, de crecimiento, es el dolor por no hacerlo, o el dolor por hacerlo, porque también, el hacer el pecado, también te genera dolor, en esta cuestión, por ejemplo, es muy importante, porque Jesús, Él no se evitó el dolor, en la cruz, Él no se evitó el dolor, porque Él sabía, que en la muerte, se encontraba el poder, y desde es una manera, como de rehabilitar, a un drogadicto, a un alcohólico, o una persona, codependiente, comedores compulsivos, adictos, no evitándoles el dolor, le das la información, posteriormente, ¿quieres seguir haciendo lo mismo? húndete, porque ahí, en la muerte, o en la hundición, o en el dolor, se encuentra tu respuesta, al gastador compulsivo, no le des dinero, simplemente, no, no le des, estoy jugando, estoy jugando, fíjate, fíjate, es sorprendente, es sorprendente, todo eso que aportas, me gusta, y, y gracias a Dios, porque, nos aporta, más conocimiento, sobre todo esto, por eso, por eso el Señor, nos llevó, como ya les dije, si leen ustedes, si ustedes leen, primera de Pedro, me parece que también, segunda, el apóstol Pedro, creció, a través de sufrimiento, vean la, la pístola de Pedro, toda, o lean, o todo, en casita, y van a ver, que él habla, de puro sufrimiento, de puro sufrimiento, de puro sufrimiento, y dice, porque somos herederos, del sufrimiento, de Cristo, es lo que él nos heredó, nos heredó, el sufrimiento, entonces, hermanos, pues miren, por eso decíamos, hace un rato, vean tan solo, no vamos a la Biblia, pero, ustedes lo han de, de conocer, esa parte, cuando el Señor, le dijo a la mujer, después del pecado, cuando, apoyando lo que el hermano Alex, nos dice, el Señor le dijo, aumentaré, tus dolores, en tu preñez, o sea, quiere decir, que de todas maneras, iba a haber dolor, él solamente dijo, lo incrementaré, y ese incremento, de dolor, te servirá, como motivación, para el arrepentimiento, por el pecado cometido, déjenme decirles algo, quisiera yo ser, no sé, un médico, que conociera, las cosas, por evidencia, y por estudio, pero soy solamente, teórico, pero déjenme decirles, un niño, que nace, por, por cesárea, o, o, que de alguna manera, la madre, evitó el dolor, por encima de todo, va a ser un niño, deficiente, por, en toda su vida, en serio, hay, hay, hay doctores, que le dicen, por ejemplo, a la madre, cuando llevan a su bebé, a su niño, de cinco, cuatro años, etcétera, y le dicen, hay una deficiencia, en mi bebé, lo primero, que le pregunta el médico, es, fue de parto natural, o fue cesárea, o usted se inyectó, para no tener dolores, y evitar las contracciones dolorosas, no, no, pues es que yo, como soy muy nice, pues entonces, simplemente, me inyecté, porque, ay, qué horror, yo le saco al miedo, al, tengo miedo al dolor, pues ahí está el resultado, es que dice, que la madre sufre, pero también el bebé está sufriendo, pero véanlo, pero, pero, pero hay un motivo, hay un motivo, miren, es como la gélida, no la gelipa, gélida, la gélida, sí, por ejemplo, qué pasa con la gélida, ¿saben qué es la gélida? ¿Jos? No, a ver, cuando la mariposa, ya, ya llega a, a convertirse en un gusano, perdón, perdón, cuando, ah, sí, sí, al revés, volteado al revés, primero es gusano, y luego empieza a tejer su capullo, su propio, su propio útero, por así decirlo, entonces, cuando está dentro, viene el proceso de la metamorfosis, pero, ¿se acuerdan que yo les platicaba una anécdota, de un niño que estaba en la ventana de su casa, y había un árbol muy hermoso, y dice que vio, cómo ahí estaba un gusano, nunca pudo matarlo, porque no lo alcanzaba a matar, pensó que era algo, pues, peligroso para él, entonces, dice que él, poco a poco vio, cómo fue tejiendo su, su capullo, y ahí se quedó, entonces, le preguntó al papá, y le dijo, papá, ¿qué es eso? ¿por qué está de esa manera? etcétera, y el papá le dijo, mira, espérate, porque de ahí, va a salir una linda, y hermosa mariposa, el niño se entusiasmó tanto, se entusiasmó tanto, que diario iba, y veía el capullo, llegaba el momento, en que el capullo empezaba, a sacudirse, a tener contracciones, y el capullo estaba, fuertemente se sacudía, y el niño lo veía, y decía, mi mariposa está sufriendo, mi mariposa está sufriendo, como pudo, como pudo, logró alcanzar, el capullo, lo arrancó, y todavía arrancado, lo puso en la mesa, y el capullo seguía, con las contracciones, tomó el niño, las tijeras, y dijo, voy a ayudar a mi mariposa, voy a ayudar a mi mariposa, porque está sufriendo, cortó el capullo, con mucho cuidado, y salió, una mariposa, deforme, incompleta, un pequeño monstruito, de mariposa, y el dijo, gritó fuerte, dijo, papá, dice, tú me mentiste, no, no le mintió, y es lo que muchas de las veces, Dios hermano, Dios simplemente, ve como te lleva, al horno de aflicción, está sufriendo, y te contorsionas, y te lamentas, y haces un mundo de cosas, y el señor simplemente, como el panadero, espera que el pan, esté bien cocido, él espera, y dice, muy bien, ya estás pulido, a la mañana, les hablaba, de la película, de los 10 mandamientos, donde les digo, que me gusta esa porción, ¿verdad? Entonces, hermanos, es precisamente lo mismo, Dios simplemente, no te va a sacar de ahí, hasta que estés bien cocidito, bien cocidito. Hermano, un día también, fui con un pastor, también muy inteligente, muy sabio, y le llamaron para que fuera a ver a un enfermo, ya a punto de morir, incluso la familia quería que ya se moría, porque los dolores tenían, uno de los dos iguales, y entonces yo iba, yo, y esa vez llegué y me dije, no, o sea, como hay, a mí fuimos al lugar donde, iba a dar, una persona esa para que, supuestamente, ya la, ¿no? Lo levantar, así, sí, así es. Los santos solitos. Ah, los santos solitos. Y entonces, dentro de mi mente, yo dije, pues, ¿por qué Dios ya no, este, porque si estaba sufriendo duro, ¿no? Entonces, yo le hice la pregunta, este hermano, ¿por qué Dios no se lo dio? Si ya está sufriendo, Dios se ha muerto. Pues claro, sí, el lado. Me dijo, porque Dios, le está dando la oportunidad, de tener el dolor, del crecimiento en la tierra. O sea, la estatura, hablando de una porción de abajo, hacia arriba. Dios le está dando, la parte del dolor, que le toca, o que se quiso ahorrar. Durante todo este tiempo, Dios le está dando la porcó, ahora resulta que el dolor es como una oportunidad. Así es. Así es. Así es. Así es. Para perfeccionar. Yo lo entendí. Yo lo entendí. Gloria a Dios. De él. De él. Ja, 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 dale más vida. Ja, 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 ja. Mañana que orábamos por su mamá de Jorge, orábamos por ella en la mañana, y dice, voy a ir a ver a mi hijo, y cuando le dije, venga hermanita, venga mi preciosa hermanita, vamos a orar, representando usted a su hijo, vamos a orar por él. Y le estaba yo diciendo, bueno ya, sin el micrófono, ¿verdad? Digo, Dios tiene todo el propósito de ayudarlo. Dios lo está puliendo, Dios lo está preparando. Mañana a las ocho de la mañana lo operan, y pues aquí ya tengo pendiente el orar por él a las ocho de la mañana. Pero sí, regresamos al punto, uno luego dice, ¿cómo es posible? ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permite? Pero ¿saben qué? No sabemos nada de Dios. Ese es el problema. Nos hacemos esa pregunta, porque no sabemos nada de Dios. Pero amados hermanos, Dios es justo. ¿Qué vimos entonces? Para anunciar que Jehová, mi roca tesur, es recto, y que en él no hay injusticia. No hay injusticia. ¿Quedamos en cargo? ¿Iba a salir en hebreo? ¿O está bien? ¿Quedó bien? Ok. Muy bien. Pues hermanos míos, ¿cuántas veces tenemos gente que está en agonía, que está en sufrimiento y todo aquello? Yo he tenido, como dices tú exactamente, yo he tenido eso. Vimos por ejemplo aquí, aquí, aquí vimos a una persona morir en su enfermedad, y otra que estaba en terrible enfermedad, una sanó y la otra no sanó. Y uno se queda pensando y dice, Señor, qué injusto eres, qué injusto eres, Señor. Y hasta la misma familia dice, ¿y por qué no se murió aquella otra persona? Si hubiera muerto ella, pero no mi pacientito. Pero hermanos, Dios es justo. Dios es justo. Amén. Así que hermanos, proclamemos que la justicia de Dios es buena. Bendito su santo nombre. Hay un canto que a mi esposa le gusta mucho, y que a mí también me gusta, y que casi todas las mañanas lo escuchamos. Aparte de mil gracias, me gusta mucho ese canto que dice, lo glorioso que, ¿cómo se llama? El que dice, y si preguntas por qué murió en la cruz. Majestuoso, maravilloso. Búscalo hijo, con este hombre. Mil gracias. Vamos a oír primero ese, y saben qué, yo quiero pedirles un favor. Ahorita lo vamos a poner en, ahora sí que en la música, a través de la laptop, pero yo quiero pedirles, mis hermanos y Sammy, yo quiero pedirles que lo incluyan en los cantos de alabanza que cantamos, porque ese canto, verdad, es hermoso, es maravilloso, habla de la resignación silenciosa, en un sentido, habla maravilloso Dios, habla de la resignación silenciosa, y cuando cantamos también este otro de mil gracias, en la mañana también lo cantamos al terminar el estudio, vamos a volverlos a cantar esos dos cantos, pero ese de maravilloso Dios, yo quiero encargarles, si usted en su casita, tiene su laptop, tiene su celular, o lo que sea, busquen ese canto, y pónganlo, cántenlo, las veces que sean necesarias, para que cuando lo cantemos aquí, mis hermanos, ya lo sepamos, y ya podamos cantarlo todos en una sola voz, muy bien, vamos a darle gracias a nuestro Dios, ¿ya lo tienes? Muy bien, pues, suéltalo hermano, échalo a volar, para que lo cantemos a nuestro Dios, pónganse de pie, amados míos, si no lo saben, porque yo tampoco lo sé muy bien, así de memoria, pero, en la mañana cuando estamos orando, siempre lo cantamos, y lo estamos poniendo ahí, a través del celular, pónganle atención a la letra, y traten de tararearlo, ¿verdad? Traten, traten de tararearlo, para que se les vaya grabando, ese canto, a ver, es con, es con este, ¿cómo se llama? No, no, con inspiración, no, es con, ajá, es con este otro, ¿cómo se llama ese señor? ¿qué le decían a Samuel, qué le era? Marco Barrientos, yo no sé, ¿por qué le dicen así al Sammy? Está guapo, mi Sammy está guapito, ¿eh? Sí, ¿cómo no? Es Marco Barrientos, el que canta, el de maravilloso, es inspiración, pero no se oye así, como cuando empieza, ah, es que lo estoy confundiendo, con ese de, no hay nadie como tú, ese sí es verdad, ese sí es, ah, les digo que yo en alabanza estoy, perdido, pero aún así, no se oye, como cuando lo oímos, no, o sí, no, así hasta lo sí, se llama maravilloso Dios, hijo, búscalo así, con inspiración, búscalo con inspiración, con inspiración, a ver, ándale, ahora sí, ese sí, a ver, oíganlo, si no lo saben, solo cierren sus ojos, y únanse a la alabanza, de este hombre, como si estuviéramos en vivo, con él, que nos esté llevando, esta alabanza, este grupo, maravilloso Dios, maravilloso Dios, ¡Maravilloso Dios, digno de adoración! ¡Delante de Ti estoy, ante Tu gloria! ¡Aleluya! ¡Gracias, Jesús! ¡Delante de Ti, Señor, en oración! ¡Contemplo tu esplendor maravilloso! ¡Expreso a toda voz, esta canción! ¡Maravilloso Dios! ¡Maravilloso Dios, maravilloso Dios! ¡Digno de adoración! ¡Maravilloso Dios, maravilloso Dios! ¡Maravilloso Dios, digno de adoración! ¡Maravilloso Dios, digno de adoración! ¡Maravilloso Dios, digno de adoración! ¡Contemplo tu esplendor maravilloso! ¡Contemplo tu esplendor maravilloso! ¡Maravilloso Dios, digno de adoración! ¡Maravilloso Dios, digno de adoración! ¡Maravilloso Dios, digno de adoración! ¡Oh, sí, Señor Dios, gracias, Jesús! ¡Incomparable! ¡Bendito sea Tu nombre, Padre! ¡Gracias, Jesús, gracias! ¡Incomparable Dios, digno de adoración! Aleluya, si Señor, gracias Padre, gracias bendito Dios, por ser tu Señor, por ser nuestro Padre eterno, por ser tu mi Dios, quien esté siempre en nuestra necesidad, que nunca te olvides de nosotros mi Dios, gracias Jesús, si. Bendito, bendito tu santo y glorioso nombre, alabado sea tu nombre Jesús, gracias, muchas gracias Jesús, por ser tan maravilloso en nuestra vida, por hacer obras admirables y maravillosas en derredor de nuestra vida, Padre Dios, gracias. Maravilloso Dios, maravilloso Dios, maravilloso Dios, digno de adoración. Aleluya, bendito sea tu nombre. Y ahora Padre Dios, queremos darte las gracias por esta palabra que tú nos has dado, quiero darte gracias mi Dios, por la aportación de cada uno de mis hermanos, al aportar sus comentarios y su conocimiento que ellos tienen, gracias Padre Dios, por todas las cosas maravillosas, grandiosas que tú obras en nuestras vidas, gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que han estado con nosotros, Padre eterno, gracias por mis hermanos que por internet, Señor, se interesan en tu palabra y mis hermanos que estamos aquí, Padre. Ahora yo te ruego, Padre Dios, en el nombre glorioso de Jesucristo, que tú bendigas abundantemente en el momento de que mis hermanos vayan a sus hogares, llévalos con bien, guárdalos, cercalos, protégelos, cúbrelos con tu sangre admirable y maravillosa y bendice sus vidas, sus corazones. Que esta semana sea de grandes logros, de grandes bendiciones para todos mis hermanos, así para mis hermanos de internet, como para mis hermanos que están aquí. Que el día de mañana sea un día victorioso, glorioso para mis hermanos que por internet, Señor, tienen sus planes para mañana, guárdalos y bendícelos, mi Dios. Y toda esta semana sea de grande bendición para todos, Señor, porque mis hermanos de internet y los que estamos aquí, formamos una sola familia. Gracias por la vida de todos ellos. Y así, Señor, danos tu preciosa bendición, por amor de tu santo nombre. Gracias, Jesús. Dios los bendiga, mis hermanos, saluden unos a otros, que el Señor los bendiga. Saluden a nuestra hermanita que viene con Alex, denle un saludo y denle su cariño y su aprecio. Que Dios los bendiga a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!